Si yo pensé que me iba a tardar algo, tal vez unas dos horas, hoy tengo que salir y resulta que Excel tiene una función de autocompletado maravillosa y estoy hablando del Excel 2013 Bueno, esta es la planta de tomate, aquí tengo mi criadero de plantas de aguacate Tengo esta planta, esta planta crecida en el jardín de mi mamá, ya fallecida y esto es lo único que me quedó de ella Y acá, pues aquí están los tomates, miren, miren, es una belleza, pero son minúsculos Yo no sé cómo salió esta planta acá, aquí está la madre, ¿no? Si esto viene de acá Bueno, maravilloso Pues voy a decir que ya sabía yo que Excel 2013 tiene unas funciones así muy interesantes Pero voy a mostrar Esto fue inesperado totalmente Y estoy a escasos minutos de haber iniciado Es decir, más me tardé en reiniciar este aparato Entonces aquí tengo dos versiones de Excel, la 2007, esta es la 2013 Entonces vamos a ver qué sucede acá Pues miren ya, es decir, Excel trató de adivinar qué es lo que estoy tratando de hacer Y aquí, voy a ir hasta el final Entonces no he tocado todo esto Es decir, tengo 2131 31 palabras, o digamos entradas de diccionario, pero no son palabras Y, por ejemplo, trata de Trata de adivinar lo que yo hago Vean ustedes, aquí no debe ser Kenning Sino que es tú Dale Enter Y aquí pues lo trabaja de esta manera Pero él automáticamente Trata de 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 adivinar qué es lo que yo Lo que yo necesito Y me está ayudando mucho Por ejemplo aquí Recount Y el salen to tell Entonces aquí pues yo tengo que decirle que Que lo que quiero es Partir de la palabra tú Pero él automáticamente hace todo lo demás Para lo siguiente Es una ayuda grande Por ejemplo aquí There Automáticamente Si adivinó Entonces esa ya no la voy a trabajar Porque ya está hecha Aquí dice la frase Es macht Nichts Entonces yo necesito cortar donde dice It Vamos a ver aquí donde dice It Le doy Enter Y entonces aquí hace el cambio Pero automáticamente Vuelve a tratar de adivinar Bueno no será perfecto Pero es una ayuda grande Felicitaciones a Microsoft Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias!